Cansados que la empresa municipal de servicio de agua potable y alcantarillado de San Martín no les escuche, este jueves un grupo de vecinos del pasaje manantial de la Asociación de Vivienda Flor de la Molina denunciaron a Emapa San Martín por el desinterés en reparar el sistema de desagüe que pasa por la mitad de sus viviendas, afectándoles enormemente. Gervito Anama Pinchi, moradora afectada, señaló que desde el día que instalaron el sistema de desagüe, en especial en épocas de lluvia, son víctimas de inundaciones de las aguas hervidas. Cuando se presenta el problema, inmediatamente llaman a Emapa, pero nadie les hace caso. Ay señor, desde el día que le han hecho este desagüe, estamos que sufrimos así, cada que llueve, cada que hace una hasta que garúa, viene la, así este, sufrimos, entra en nuestra casa, se hace una desgracia de todito la vecindad y como a mí, más lo que me afecta, porque soy la última ya de él, y acá viene a terminar el buzón del desagüe, de arriba viene todito la cochinada de todito el pueblo. Esa es la flor de la molina y pasaje manantial, que nosotros ya no sabemos qué hacer. ¿Han llamado a ustedes a los desagües? Uff, estamos llamando desde la lluvia que ha habido, desde ese día, cada que llueve y viene cada de 15 días, así. Últimamente este desigón se llena de arena y eso ya se derrama así. Bueno, ¿cuántas viviendas están afectadas de acá? Toda esta fila, más lo que entra en nuestra casa, se llena de las tazas, de ahí sale la cochinada en su casa, sí. Ustedes no pueden almorzar, no pueden almorzar. No, ahorita estamos, no podemos dormir, no podemos almorzar, nada, porque ya estamos, estamos ahorita con hinchazón de estómago, vómito, y todo está creciendo, porque ya es 15 días ya. Señora, ¿y esto va a contaminar al choclino? Y todo va al choclino, está bien contaminado. No te diga eso, ¿dónde? Ahora, señora, digamos que algunos vecinos estarían arrojando sus aguas de lluvia al desagüe, por el cual se provoca todo eso y también vemos desperdicios. Sí, eso es lo que vota la gente, también lo que son cochinos, que viene de... ¿cómo votarán los desagüe? Por eso viene jabón, bolsas de pomos de lejía, no entiendo. Prendas de íntimas. Ajá, íntimas, calzones, todos vienen. A su serena. Ajá, y sale hasta barras de jabón. Es una pena en todas las que ustedes han víctimas. Uy, estoy víctima de esto, ya no sé qué hacer. Nos llaman, vamos a programar, vamos a programar, vamos a programar, vamos a programar, dice... Por su parte, Luis Alfredo Gómez López, vecino del lugar, dijo que cansado que nadie les haga caso, y pese a su discapacidad, acudió a la Municipalidad Distrital de La Habana de Chilcayo, donde denunció esta situación, que afecta su salud, los fuertes olores nauseabundos, que sale del buzón de desagüe, le asfixia. Este, una oportunidad también estuvo así, vinieron en el mapa, claro que el agua se fue, le han sacado toda el agua, pero aquí en el buzón estaba bien llenito de arena, y nos dijeron que van a venir, de entre una hora ya estamos aquí, hasta acá van a venir una maquinar, y no vinieron, y así que yo tengo uno mío, él tenía que pagar un peón, para que le saque la arena, porque si no, ¿dónde hubiéramos hecho nuestra necesidad? Sí, y ahora está todo rebalsado, y ahora sí, pero después, tú no puedes estar tranquilo en tu propia casa, porque tienes que oler este... Claro, a ver, en los segundos, yo tengo que ir a buscar, salvo ustedes. Oye, has hecho un esfuerzo, he ido caminando con tu palito, caminando hacia el municipio. Sí. A comunicarle a imagen institucional, ¿no? Sí. ¿Cuál sería tu llamado, en todo caso, a los demás pasamos? Que vengan urgente a hacer el trabajo, que a ellos les conviene, pues. ¿Qué más, pues? ¿A quién más voy a buscar para que hagan esto? ¿Solo es este lugar, o hay varios sectores? Solamente este lugar, porque a la gente no les interesa si está obstruido o no. ¿Qué será, pues? Pero nosotros somos más perjudicados. Los que están en otros, más allá, casi no se preocupan. Por ahí no, porque a esa altura y todo lo que va viene por acá, pues. Por ahí se ha obstruido algún sitio, pues. ¿Cómo será? Esperemos que mañana puedan mejorar. Ojalá, señor, ojalá. Finalmente, Enrique Fasanando Grandes manifestó que con esta denuncia pública, el personal de EMAPA debe acudir al pasaje manantial de la Asociación de Vivienda Flor de la Molina, porque no solo los vecinos la pasan mal, también la quebrada del choclino, hasta donde discurre el desagüe. La verdad que es muy lamentable que acá mi vecino está sufriendo esta, esta pestilencia. Y bueno, le hacen un llamado a EMAPA, no toman las cosas en serio. Dicen, dicen que van a venir y no vienen. No cumplen con sus palabras. Por algo se les paga como usuario. Porque ellos, ellos están en la obligación de velar por la ciudadanía. Cuando hay este tipo de percán. Ya este buzo ya ha sucedido varias veces, que se ha colapsado. Y pues no hay una breve atención. Y por esa razón, hoy día mi vecino se ha ido al municipio ya. Cuando ella no tanto soporta la pestilencia, bueno, eso ya iba afectando poco a poco la salud. Y bueno, y ojalá pues que en este día se da solución eso. O sea, ustedes están viviendo con el desagüe y con la presencia de gallinazos. Claro, pues mira, porque vienen los gallinazos por el mal dolor. Y esa es la razón. Preocupante todo esto, ¿no? Preocupa, preocupa realmente. ¿Se pueden enfermar todos los que están por acá? Sí, claro. Todo porque puede contaminar a todos. Le diría en todo caso a las autoridades. Bueno, en todo caso a las autoridades se les pide pues que deben tener más cuidado. En este contexto de lo que está sucediendo aquí con nosotros. No. 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 Gracias por ver el video.